Quitarle la Eiko a una atacante loco Todas las atacantes tienen un Eiko Pero le van a quitar la Eiko a las dos que ella tiene Son dos que ella tiene A la E Ah bueno pero que Hay tiro aquí Es que H es muy funcional loco a eso ¿Esto te habla? De Rainbow A seguir looteando A lootear que? A seguir looteando Yo me siento más o menos cubo y bailar que hiciera No me la de aquí tenía una a level 2 No me la de aquí tenía una a level 2 No me la de aquí Una hemlock aquí No tengo una ya Es eso Yo se me pillo No es el mamelito Que pamea el R1 cuando quiere matar Es uno solo loco Uno solo No es el mamelito Mientras loco Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Son tres Son tres Son dos Son dos ¿Quién quiere va a la liviana? Yo tengo ya Vamos que veo con el mobla Vamos, coño, esto está loco, esto está loco, es el grupo nosotros Vamos, coño, me tausé ya, está loco, con el equipo nosotros Vamos para acá, venga No quiero correr con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Ah, qué es lo griego tan duro! ¡Estoy carriando, papi, papi! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? la maldita grasa esta loco